¡Ay, qué preciosa niña! Seguro eres bien maldita, ¿verdad? No. Entonces has de ser chantajista. Tampoco. Entonces has de ser bien malportada. No. Bueno, entonces no tienes ningún defecto. Sí, tengo. Entonces, ¿qué eres? Mentirosa. Ahora, si no me das un chocolate, voy a gritar que me pegaste. Salió el nuevo nego de Star Wars. Hola, mami. ¿Me das dinero para comprarme el nuevo nego de Star Wars? No, mi amor. Ahora no tengo. Si quieres, después. Tengo 100 pesos y esta edición limitada se va a acabar. Hola, Rikki. ¿Me apretas 100 pesos? No, Vic. Si te doy 200, ¿me das los 100? Sí. Ten 100, dame 200. Ahora dame el de 200 y te doy 2 de 50. Te doy el de 200 y me das 2 billetes de 50. Y ahora dame los 2 de 50 para que estemos a mano. Ah, ok. De nada. Sí, gracias. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué haces? ¿Estás borracha? No. Tú estás. Vita, si mi mamá te ve, te dijo que ya no podías tomar. Se va a enojar. Tu mamá. Tu mamá me da a mí igual. ¿Qué? ¿Qué te da igual? Con postura. Nada. Ma, ¿por qué no te mueves? No, pues nada. Oye, ¿hueles eso? Se les está quemando algo en la cocina. No, pero yo no puedo... ¿Qué hacen ustedes dos? Nada. Aquí paradas. Ya sabes. A veces nomás dan ganas de pararse así derechito. Derecha. Ma, ¿estás tomando otra vez? No, no tomó. Está sobria. ¿Qué? ¡Vita! Jodas, Diki. Hoy voy a ser tu esclava por un día. ¿Qué? Lo que oíste. Voy a hacer lo que me digas por un día. Puedo lavar tu ropa, plancharla, coserla... Bueno, ya no sé ni para qué te estoy dando ideas. Lo importante es que voy a hacer lo que me digas por un día. ¿Qué es esto? ¿Un programa de televisión? ¿Algún tipo de broma? Es que perdió una apuesta contra mí y ese es el castigo. Ah, no, no te preocupes, Vic. No tienes que hacerlo si no quieres. Sé que es demasiado para ti. Ay, menos mal, porque ya me iba a dar un impacto. No, 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 no. Las apuestas se cumplen y tú lo sabes, así que ahora cumple. ¿Qué necesitas, Ricardo? Ah, bueno, pues tengo que doblar toda esta ropa que lavé y tengo muchísima tarea, así que no me vendría mal una mano doblando la ropa. Ok. Dios mío, yo ni siquiera doblo mi propia ropa. No puedo creer esto. Y bueno, tal vez cuando termines puedas acompañarme a hacer unas compras y unas cosas que tengo que hacer. No, yo no tengo tiempo para eso. Lo que te diga. Ok, Ricky. Aquí voy a estar para lo que necesites. Genial. Cuando termines ahí, nos vamos. Seis horas después. Vita, ya lo aguanto más, por favor. Lo que quieras te doy, lo que quieras te pago. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ya se puso cómodo. Me hizo que pueda comprarle calzones y luego me hizo que le masajeara los pies. No quieres estar cerca de esos pies. Eso te pasa por apostar contra mí, que soy la reina. Pero bueno, hay algo que puedes hacer por mí. No pienso sobar más patas. No, no es eso. Entonces, ¿qué es? No. Venga, pero con ánimo. Yo me jure que jamás iba a volver a hacer esto. Y bueno, ¿qué quieren que haga el día de hoy? ¿Que me caiga? ¿Que me pegue? Sí, sí, sí. Resbálate, resbálate. Esto está genial, Vita. Es el mejor día de mi vida. Hola, preciosa. Ay, Oda. ¿Qué haces aquí? Bueno, vine a traerte esas flores rosas, estas orejas rosas y esta caja rosa. ¿Por qué? Porque hoy es nuestro aniversario y yo también te compré algo, solo que todavía no llega. No, Victoria, hoy no es nuestro aniversario. Ay, menos mal porque no compré nada. Es porque quiero que vayamos al cine juntos a ver Barbie. ¿Barbie? Sí, estate lista. Paso por ti a las ocho. Yo no voy a ir a ver Barbie. A mí ya va a me ver una de acción o algo así. No, paso por ti a las ocho. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vas? Me invitaron a ver este... Rápidos y Furiosos. Vas a ir a ver Barbie, ¿verdad? Aquí más te vale que... Ni una palabra anciana. Rápidos y Furiosos. Pasa, pasa. Sin pena, sin pena. Victoria, te presento a Antonella. Hola, mucho gusto. Eh, yo soy Antonella. Supongo que Ricardo te estuvo hablando de mí antes. ¿Eres española? ¡Victoria! Ah, no, no te preocupes. Lo que pasa es que yo hablo con la Z, no puedo decir la S. No me sale. Ah, ya. Y cuéntanos, Antonella, ¿qué haces aquí? ¿Qué buscas? Bueno, yo apenas estoy empezando en esto de los negocios, porque mi papá quiere que algún día yo tome como que sus empresas. Y Ricardo me dijo que tú eras muy buena negociante, entonces yo estoy buscando a alguien que me enseñe. Ah, o sea, buscas algo así como un maestro, un tutor. Exactamente. Yo creo que tú eres la persona ideal. Si te parece, por supuesto. Ay, Ricardo. ¿Cómo no me habías dicho que Antonella lo que está buscando es alguien admirable, respetado, inteligente? Pues, tengo que ver, Antonella, mi agenda, pero igual y te hago un espacio. Excelente, excelente. Pues yo, lo que tú me mandes a hacer, lo que sea, yo lo hago, absolutamente todo. Mi intención es aprender. Claro, claro. Así empezamos todos. ¿Y quién es tu papá? Es una persona así aquí. Ni lo debes conocer. Hola, preciosa. Ay, hola, buenas. No, no, me habla a mí. Eh, ya voy. Ok. Bueno, Antonella, checo mi agenda y vengo rápido. Sí, no hay problema, no te apures. Hola. Hola, mucho gusto. Máximo. Antonella. Listo, te anoté. Para mañana a las 3. Me parece perfecto. Mañana a las 3. Nos vemos. Hasta luego. ¿Nos vemos ya? Sí, claro, preciosa. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy feliz. Las ventas se están elevando muchísimo en los dos restaurantes. Gracias por invertir, Antonella. De nada. Mi dinero es tu dinero. No, ¿cómo crees? Somos un equipo, Ricardo. Y verás que vas a llegar mucho más lejos. Te lo mereces. Ay, guau. Te lo agradezco en verdad. Y bueno, en esta reunión me gustaría hacerte algunas preguntas. Sí, sí, claro, claro. Dime. ¿Cuál es tu color favorito? Ah, pues el morado me gusta mucho. Pero ¿eso qué tiene que ver con el restaurante? Pues nada. Solo quiero conocerte un poco mejor. Ya sabes, para estar más conectado. Ah, ok. Pues es el morado. ¿Y tu animal favorito cuál es? Josué, avísale a mi gente que rodee mi casa. Que Ricardo y Antonella están teniendo una supuesta reunión. No dudo que ya lo esté torturando para sacar la información. Yo ya voy para allá. Pero señorita Victoria... ¡Ahora! No te preocupes, Ricky. Yo te voy a salvar. ¿Qué? ¿Dónde estará esa maniática? ¿Cómo crees? En serio, me encanta esa historia. Sí, y no vas a creerme qué pasó después. Estuvo loco. Oda, ¿qué hacen? Hola Vic. Antonella me estaba contando de una vez que unas vacas la persiguieron en el rancho de su mamá. Ah, ya. Qué gracioso, ¿no? Sí, es una historia súper rara. ¿Puedes venir un momento? Sí, claro. Espérame, Ricky. ¿Qué pasó? ¡Alejate de mi hermano! ¿Qué te hace creer que Ricardo es tuyo? ¿Qué puede ser...? ¡El ADN! ¿Ah, sí? ¿De qué te ríes? Me tienes sarta. No, tú me tienes sarta. ¡Alejate de mi hermano! ¡Me tienes sarta! ¡Suelta! ¡Ay, Dios mío! ¡Eres una estúpida! Si quieren, váyanse adelantando ustedes dos en lo que Antonella y yo hablamos unas... Cosas de niñas. ¡Oh, ok! ¡Vamos, Máximo! A ver, Antonella, necesito saber qué parte de la conversación que estaba teniendo con Máximo escuchaste. Absolutamente todo. ¿O sea que encontraste a mi papá? No. Sí, sí lo encontré. ¿Y lo tienes escondido en un sótano de una oficina? Bueno, si lo dices así suena mal, pero no es un sótano todo creepy. Es un lugar normal. Con televisión y todo. Sí, y supongo que la parte donde lo amenazaste con pinzas tampoco es algo creepy. A ver, vamos a aclarar dos cosas. La primera es que yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de nada. Y la segunda es que jamás cuestiones mis métodos de tortura. ¿Eran las pinzas o una alpaca con dos ruedas? ¿Una alpaca con dos ruedas? ¿Qué ibas a hacer con eso? Créeme, no quieres saberlo. Escucha, Victoria, yo no me meto en los problemas que tienes con tu papá. Así que te pido, por favor, que no te metas en los que tengo yo con el mío. Yo no lo estoy haciendo por ti. Lo estoy haciendo porque también es el papá de mi hermano Ricardo. Ah, sí. Entonces supongo que Ricardo sabe que lo tienes encerrado en un lugar. No, no lo sabe. Y supongo que tampoco le vas a decir. No, tampoco. Entonces, por favor, Victoria, respeta mi decisión. Si él quiso abandonarnos, ese es su problema. No lo necesitamos. Gracias. Ok. Y bueno, contéstame. ¿Estás enamorada de Aurelio o no? Por supuesto que no, Patty. Yo estoy con Hugo, tenemos un hijo, vamos a ser papás otra vez. Lo de Aurelio y lo mío fue hace mucho tiempo. Le tengo cariño porque es el papá de mi hija, pero para nada estoy enamorada de él. Claro que no. Además, Aurelio te quiere a ti. Bueno, me da gusto escuchar eso porque tomé una decisión. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Decidí que le voy a proponer matrimonio. No, Patty, no es una buena idea. No, bueno, hombre. Pues yo vengo a preguntarte a saber si lo quieres y me dices que no lo quieres, pero tampoco quieres que me case con él entonces. No, no, o sea, yo no tengo ningún problema. De hecho, me da gusto que te cases con Aurelio, pero es que, es que Aurelio está hecho a la antigüita, entonces no creo que esté de acuerdo con que seas tú quien le proponga a él. No, hombre, pero miren qué siglo estamos ya. Por supuesto que esa mentalidad tiene que haber cambiado, no tiene nada de malo que sea yo quien le pida a él. Sí, Patty, yo lo sé, yo estoy de acuerdo contigo, pero no creo que él piense igual y no quiero que te lastime. No te preocupes, Leigh, yo estoy segura de que me va a decir que sí. Nos vemos luego. Sí, Patty, mucha suerte. ¿Aurelio? Aurelio, necesito que vengas para acá ahora mismo, necesito hablar contigo para que no la vayas a regar. Ok. Victoria, recuerda lo que hablamos, ¿ok? Sí, sí, lo que digas. ¿A dónde van? Antonella y yo vamos a salir. Vamos a tener nuestra primera cita como hermanos para conocernos mejor. Ah, qué padre. Sí, vamos a ser los mejores hermanos. Nos vemos. Sí, adiós, que se diviertan. Vamos a ser los mejores hermanos. Josué, ven para acá ahora mismo. Tenemos una operación en cubierta. Ricky, te quería presentar a Susana, pero parece que ustedes ya se conocían. Sí, es que éramos... Es mi prima. ¿Qué? ¿Entonces eres sobrina del ruso? Pensé que no tenías nada que ver con él. Ah, bueno, es que mi mamá tenía prohibido que dijéramos que éramos algo del ruso. Pero según yo, eso ya había pasado y sabían que es su hermano. Y Susana es mi prima, así que básicamente ustedes son primos también. No, 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 para nada. No, no, o sea, que ustedes tengan un poco que ver. No significa que Ricardo y yo tengamos absolutamente nada que ver. Sí, ¿no? Porque sí, ella es mi prima y tú eres mi hermano. Sí, no, pero yo soy tu hermano por parte de tu papá. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Patty. Y Patty es la que es hermana del ruso, el papá de Susana. Entonces, Susana y yo no tenemos absolutamente nada que ver familiarmente. Exacto. Además de que es mi ex. ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí Susana? Lo más seguro es que estén planeando algo contra mi hijo, Josué, te dije. Yo creo que mejor debería usted esperar a que Ricardo le dé una mejor explicación de todo esto. ¡Me las va a dar, pero ahora mismo! ¡Ricardo! ¡Ay, hay un señor enano gritándome! ¿Victoria? ¡Claro que soy yo! ¡Ay! ¿Me puedes explicar qué estás haciendo haciendo un complot contra mí? ¿De qué hablas? ¡Voy a acabar con todos! A ver, explícate, ¿cómo que te pidió matrimonio y le dijiste que no a Aurelio? ¡Te dije que primero vinieras a hablar conmigo! ¡Nombe, mujer! Es que ya venía yo para acá porque me dijiste que era una emergencia, pero me la tope a ella primero y no me quedó de otra. Y en esto que saca el anillo, ¿cómo crees, hombre? Pues le hubieras dicho que sí y ya. ¿A ti qué te cuesta? ¿Que qué me cuesta? Me cuesta que pierdo mi energía de macho masculino, hombre. Mis compas se van a volar de mí por lo menos seis años. ¡Aurelio, ya los tiempos no son como los de antes! ¡Nombe, ya todo ha cambiado, ¿no? Ya todo ha cambiado, ¿no? Bueno, también le voy a decir que sí, pero entonces también voy a ir vestido de novia. Pues si quieres ir en vestido a tu boda no hay ningún problema. ¡Ve, es a lo que me refiero! Tú tampoco estás de mi lado, estás del lado de la pati. ¡Claro que sí! Ella abrió su corazón a ti, Aurelio. ¿Y tú qué hiciste? ¡Rompérselo en cachitos! ¡Nombe, tampoco creo que la haya yo roto el corazón por decirle que no! Por supuesto que lo hiciste. ¿Tú crees? Debería ir a hablar con ella. Sí, y deberías aceptar su propuesta, porque si es algo que los dos quieren, ¿qué más da que se lo digas tú a que te lo diga ella? ¡Ay, mujer! Siempre tiene que entrarme tú en la cabecilla, siempre. Por favor, Aurelio. Está bueno, pero para todo el que pregunte, el que pidió fui yo. ¿Entendido? Entendido. Siempre te sales con la tuya tú, por eso mi hija es tan necia, igualita a ti. Ya me voy. ¡Bik, necesito tu ayuda! Más bien, ¿qué día no vas a necesitarla? ¡Qué día! ¿Qué quieres? Rompí la manija del refri y no sé qué hacer. ¡Ay, mamá, te vas a regañar, eh! Yo tengo una solución, pero pues, ¿qué me vas a dar a cambio si te la digo? Lo que tú quieras, con tal de que no me regañes, lo que tú quieras. Quiero... 10 chocolates. Listo, hecho. Pues solo pégala con tantito pegamento y déjala así, y cuando llegue alguien más a ver el jefe que lo jade, va a pensar que lo rompió. Oye, muy buena técnica, Vic. Gracias. Sí, de nada, se me ocurrió ahorita. Tan buena técnica. ¿Qué es el jefe? Oye, Ricardo, te pago si me haces mi tarea. No, Victoria, la tarea es algo que tienes que hacer tú para absorber la información y aprender. ¿Cuánto pagas, mija? ¡Abuela! Ay, bueno, ya me voy. Ay, qué pesado eres, Ricardo. No entiendo por qué te molesta tanto. En el país más grande del mundo, la gente le hace sus tareas a otras personas. En Rusia la gente no se hace las tareas. De hecho, cada quien hace su propia tarea, igual que aquí. Rusia. Yo pensé que Rusia era el país más chico del mundo. No, Victoria, el país más chico del mundo es el Vaticano, no es Rusia. Ah, ya, ya, sí es cierto. Y ahí donde se encuentra, ahí en el Vaticano, es donde se encuentra el lago más largo del mundo, ¿verdad? No, Victoria, el lago más grande del mundo es el lago Tanganyika y está en África. Ah, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. A veces se me olvida que no eres muy inteligente. Sí, ¿verdad? Como que mis neuronas no... Sí, sí, ya me di cuenta. De hecho, ¿sabes qué? Mejor sí te ayudo con tu tarea. Ya me la hiciste, Ricardo. Y día gratis. Chao. ¿Qué? ¿En qué momento? ¡Victoria! Te la aplicó. Hubieras cobrado. Hola, preciosa. Ay, hola. ¿Qué haces aquí? Sí. Bueno, vine a traerte esas flores rosas, estas orejas rosas y esta caja rosa porque... Porque hoy es nuestro aniversario y yo también te compré algo, solo que todavía no llega. No, Victoria, hoy no es nuestro aniversario. Ay, menos mal porque no compré nada. Es porque quiero que vayamos al cine juntos a ver Barbie. ¿Barbie? Sí, estate lista. Paso por ti a las ocho. Yo no voy a ir a ver Barbie. A mí llévame a ver una de acción o algo así. No, paso por ti a las ocho. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vas? Me invitaron a ver, este... Rápidos y Furiosos. Vas a ir a ver Barbie, ¿verdad? ¿A qué más te vale que...? Ni una palabra anciana. Rápidos y Furiosos. ¡Jodas, Vicky! ¿Qué crees? ¡Llegamos a los 17 millones! No manches, ¿ya? Sí, mira, somos 17 millones de vikingos. Y esta vez, no les voy a cantar las mañanitas. Les voy a dar algo mucho mejor. Ay, menos mal. Les voy a decir cuál es el nombre de la bebé. ¿Ya sabes cómo se llama la bebé? Sí, y ahora ustedes lo van a saber también. ¿Se llama? Ay, hija, te estaba yo escuchando y me hubieras dicho. Yo ya lo publiqué. Ellos ya saben cómo se llama. Está en mi canal. ¿Cómo ya contaste cómo se llama? Sí, pues tú no me dijiste que tú lo querías subir primero. ¡Má! Pero bueno, entonces en ese caso... Estas son... Ay, ma... Las mañanitas... He cantado... Ya está bueno, ya. Cállese, lozico. Pero vida... Los oídos de ustedes están jóvenes, pero estos ya no dan pa' más. Y no los voy a hacer sufrir más tiempo. Oye, pero yo canto bonito. Pareces un puerco que lo están jalando por las cuatro patas al mismo tiempo. Eso fue muy específico. Siempre lo mismo, con la misma cantaleta. ¿Y este lapicero qué? Pícalo, pícalo. No, no vaya a ser que sea el que lleva al futuro. No, es uno normal que cuando lo aprietas, brilla. Ah, sí, a ver. Victoria, ¿mandaste a vida al futuro? ¿Ahora quién sabe hasta cuándo va a regresar? Ahora sí no me interrumpan. Estas son... Ah, no, bueno, no importa. Las mañanitas... Sí, yo también me voy. Que cantaba... Oigan. Oigan. Ahora, ¿a quién le voy a cantar? Ay, por centos, diecisiete millones. Ay, ya se apagó el video. Ay, bueno. Pues si no, me voy a ver el video del nombre de la bebé. De nada, vikingos. De nada. Buenas tardes, señorita Victoria. Ya estoy aquí. Josué, al fin llegas. Te dije diez minutos y ya pasaron once. Vine lo más rápido que pude, una disculpa. Bueno, a ver, ¿qué averiguaste? ¿Tienes algo? ¿Sabes quién es la persona que quiere verme? No, señorita. No aparecieron registros de nada. De ninguna niña de su edad no hay nada. ¡Ay, caramba! Igual y no es una criminal. Igual y solamente es una persona normal que tiene dinero y quiso invertir en el restaurante de su hermano Ricardo porque le gustó. ¿Ha sido el restaurante de mi hermano Ricardo? Sí he ido, señorita. Está promedio. Exactamente, ¿por qué alguien de mi edad querría invertir en algo así? Tal vez le gustó la comida, uno nunca sabe. Andas muy positivo, Josué. No me sirves hoy. Hola, Vic. Oye. Ricardo, escúchame bien. Tienes que tener mucho cuidado porque esa niña que quiere invertir en tu restaurante, ¿quién sabe de dónde salió? ¿Quién sabe quién es? ¿Y quién sabe qué quiere? Igual y lo que quiere es destruirnos como todos los demás. ¿De qué hablas, Victoria? Estás paranoica. Es una buena persona. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué quiere verme a mí sola en un lugar? Pues porque yo le dije que lo hiciera, que se llevaría muy bien, que tienen la misma edad y que serían buenas amigas. ¿Ah, sí? ¿Y entonces de dónde tiene tanto dinero como para invertir en restaurantes? Porque su papá es empresario y la deja gastar en lo que a ella le dé la gana. Ajá, sí. Al parecer tienes una respuesta para todo. Pero a ver, ¿entonces por qué no ha venido? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no da la cara? ¿De qué hablas? Justo te vengo a avisar. Acaba de llegar. Está aquí. Hola. Alístate, Josué. Pásale, pásale. Hola, preci... Ah, hola. ¿Dónde está Vic? ¿Para qué quieres saber dónde está ella si aquí estoy yo? Pues porque es mi novia y es a quien yo estoy buscando. Pues tu novia y yo vamos a ir a comer a mi casa. No sé quién eres, ni sé qué estás planeando, pero créeme que no voy a dejar que le hagas nada. Máximo, deberías no meterte en lo que no te importa. Pues Victoria es mi novia y me importa mucho y tú no me das confianza. Pues deberías. Pues no lo haces. Oda, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Es que le estaba diciendo a Máximo que ustedes son novios. No puede estar intentando besarme. ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que no sé si sea una costumbre que tienen ustedes aquí, pero intentó besarme ahora mismo. Me está coqueteando. ¿Máximo? No, yo no he hecho nada, te lo juro. Tienes que creerme. Ella está mintiendo. Lo siento, Victoria. Es que yo no estoy acostumbrada a esas cosas. No, no, es... Máximo, vete de aquí. Pero te juro, yo jamás... Que te largues. Ok, ok. Ay, no. No, lo siento. No fue mi intención. Yo ni siquiera estaba... No, no te preocupes, Antonella. Bien me lo dijo mi abuela. Todos los hombres son iguales. Solo son una distracción de nuestro verdadero objetivo. Triunfar. ¿Estás bien? Pues no, pero lo voy a estar. ¿Nos vamos a tu casa? Sí, vámonos, amiga. Hola, Má. ¿Pero se puede saber qué te pasó? ¿Por qué estás toda golpeada, Antonella? Pues, por nada. Otra vez te fuiste a buscar problema a casa de Victoria, ¿verdad? Te dije que ya dejes en paz a esa niña. Ella no tiene la culpa de que tu papá sea como es. Claro que sí la tiene. Y tiene toda la culpa de que me haya dejado a mí y... Y nada. Y no quiero que vuelvas a buscar problemas. Déjala en paz. No sé por qué estás de tu lado. Yo no estoy del lado de nadie, Antonella. Las personas tienen decisión propia y tu papá tomó su elección. Y esa niña no tiene nada que ver con eso. Pero, Má. Pero nada. Y vas y te regresas y haces las paces con ellos. Qué bastante buena persona que han sido conmigo todos. Está bien, tienes razón. Voy a acabar contigo. ¿Bueno? Victoria, ¿a qué debo el placer de poder escuchar tu diosa voz? Pues solo te llamo para decirte que tu hija me tiene harta. Y hasta le hice una prueba de ADN para saber qué tan parecida a ti es. ¿Prueba de ADN? Harta. Yo pensé que lo tuyo con Susana ya lo había superrado. No, no, no hablo de Susana. Hablo de la chiquita, Antonella. La que no me habías dicho que existía. ¿Cómo que otra? No, no, no. Yo nada más tengo una hija. Quiero creer. No aguantaría otra más. O sea, ¿Antonella no es tu hija? Victoria, ni siquiera sé de quién me estás hablando. Olvídalo, Ruso. Olvídalo. Creo que me confundí de número. ¿Entonces quién es? Señorita Victoria, llamaron para avisar que está listo el resultado de ADN de los cabellos de Antonella. ¿Qué esperas? Vámonos. Hola, Ricky. ¿Está Victoria? No, Máximo, no está. Y créeme, no va a estar por un rato porque la traté muy mal. ¿Qué? ¿Por qué? Es que ha estado duro y dale encima de Antonella y no la deja en paz diciendo que es una mala persona, que me quiere hacer daño, que no dice ser quien es. ¡Me tiene harto con sus celos! Pero no son celos, es la verdad. No, no, Máximo, hablo de Antonella. Antonella, nuestra amiga. Antonella está fingiendo. Incluso me coqueteó a mí para hacerme quedar mal enfrente de Victoria. ¿En serio? Incluso se inventó que la había besado. Y créeme, yo solo tengo ojos para tu hermana. Pero entonces no entiendo por qué me ayuda, por qué me ha tratado bien. Hola, está Victoria. Vengo a hablar con ella. Antonella, ¿has estado mintiendo sobre quién eres? ¿Quieres manipularme o algo? No, Ricardo, lo que pasa es que... ¿O sea que solo querías jugar conmigo, aprovecharte de mis restaurantes? No, bueno, es que yo lo hice porque... ¡Maltraté y corría a mi hermana por tu culpa! Sí, pero es más... Pero nada, pensé que eras mejor que el ruso, pensé que eras diferente, que no por ser tu hija ibas a ser una mala persona. Pero ya veo que me equivoqué. Al parecer todos nos equivocamos. Victoria. Aquí alguien intentó ser astuta y casi logra engañar a todos. Antonella no es hija del ruso. No, por favor. Por algo le arranqué los pelos para hacerle una prueba de ADN. ¿Y eso qué importa? No es hija del ruso. Es hija de tu papá. Antonella es tu hermana. ¿Qué? A ver, a ver. Yo no he hecho nada como para que estén enojadas. Y si sí lo hice, no era yo. Era un amigo mío que le parece mucho a mí. Era mi compa. Se llama... Se llama Gerardo. Aurelio, ¿en serio le dijiste a Patty que yo te pedí que te fueras y me dejaras cuando vi que estaba chiquita? No, hombre, yo no le dije eso. Ah, ¿no me dijiste eso? No, hombre, yo sí le dije eso, sí. Eso fue lo que le dije. Pero era porque... Pero era porque... Este... No, ¿sabes qué? Mira, ni siquiera quiero saber. Aquí la situación no puede empeorar más de lo que ya está. Ay, menos mal, porque no sabía que me iba a inventar. Aquí lo importante es que Antonella es hija del papá de Ricardo. ¿Cómo? ¡Patty! El papá de Antonella fue el marido de Ladies antes que yo. Pues sí. Ah, entonces yo no soy el único que esconde cosas. Bueno, pero tengo mis motivos. Tengo mis motivos para verlo escondido. Y era que no quería tener problemas con Ladies o no quería que ella sintiera que yo ando queriendo tener su vida o andar con la gente con la que deja o algo porque tenemos una amistad muy bonita. Pero bueno, eso ya quedó atrás, Patty. Yo no tengo ningún problema con que salgas con Aurelio. De hecho, me hace feliz. El problema ahora es que mi hija Victoria no quiere ni siquiera ver a Antonella. No, no, no. ¿Cómo no la voy a querer ver? Sí la quiero ver porque ahora me debe un favor. Antonella, no es bueno que le estés debiendo favores a esa niña. ¿A qué te refieres, Patty? Victoria es una niña. ¿A qué te refieres con que no deben deberle favores? Son niñas. De seguro lo que le debes es un chocolate o algo. No, bueno. Es que Victoria tampoco es así como que la mejor influencia. O sea, porque seguramente mi hija fue la que se metió en la familia de alguien más haciéndose pasar por otra persona, ¿no? Si Antonella hizo eso, es porque estaba extrañando a su papá. Claro que no, eso se lo inventó Victoria para sacarla del apuro. Te digo que es mentirosilla. Pero si la que dijo la mentira fue la tuya. Ay, ¿sabes qué? Ni siquiera quiero hablar contigo, ladies. Yo ya mejor me voy. Vámonos, Aurelio. No, tú no vas a ningún lado. Quédate, Aurelio. Ay, Dios mío. ¿Aurelio? Aurelio. No, pues no me puedo partiendo, ¿verdad? Aurelio. No, pues este, pues yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Ah, bueno. Pues vámonos, Antonella. Total. No es la primera vez que nos dejan solas, ¿verdad? Vámonos. No, pero, Pati. Aurelio. Ah, no, que me tiene loco. No. Feliz día de los abuelos. Ah, mira. Ayer andábamos jalándonos de los pelos y hoy me felicitas. Ay, bueno. Ya supí, dale, vale. No se vale que te comportes así conmigo como yo. Te compré un carro. Siempre. Ay, mija. Ay, qué nieta. Qué buena nieta eres, ¿eh? Siempre mi favorita. Nunca te voy a cambiar por ningún otro. Sí, sí, lo que tú digas. ¿Qué vas a querer hacer hoy? Pues tu mamá dice que puede hacer cualquier cosa excepto ir a las apuestas porque ya sabes que siempre nos enviciamos y terminamos perdiendo todo. Ah, bueno. ¿Quieres ir a las apuestas? Ándale, sí, vámonos. ¿Se puede saber a dónde van? Vamos a ir a una heladería. Yo no como helado. Pero si mi mamá no come la... Ah, compra la pura barquilla. Ah, bueno, está bien. Váyanse. Sí, mami, gracias, sí. Adiós. Ahí nos vemos, mija. Nada más no vayan a apostar todo. Hola, vikingos. El día de hoy nos llegó esto. Es una caja de la película Red en Disney+. Así que acompáñenme a ver qué trae. Ok, lo primero que vemos al abrir la cajita es una notita de nuestros amigos de Mercado Libre. Lo segundo son unas orejitas como de pandita, igual a los de la película, que están súper, súper bonitas. Me encantaron. También trae una tacita de las que cambia de color con la temperatura. Y dentro tenía un tecito y una tarjetita de la película que dice, evita convertirte en panda con este té relajante. Tenemos que probarlo a ver qué tal está. También traía esta camarita Instax Mini 11 con sus cartuchitos también para las fotos, que está súper increíble. Y esta cajita voy a abrirla para ver qué es y les muestro. Es un micrófono que prende luces y está increíble. ¿Hola? Acá, y funciona muy bien. Y por último trae esto que es un... Es una cobijita. Ay, está súper rica, está súper suavecita. Es una cobijita igual con el logo de la película acá. Está súper bonita. Y nada, vikingos, eso fue todo. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias a nuestros amigos de Mercado Libre. Recuerden que los usuarios se pueden suscribir al nivel 6 por solo 99 pesos al mes. Los amo. Les mando un besote. Bye. ¿Cuántos traes hoy? Traigo tres. ¿Cuántos quieres? Dame los tres. ¿Traes dinero? Creo que te hagas dinero, si no, no hubiera vendido a comprar. Ven. Toma, pero no pueden ser los tres a la misma vez, ¿ok? Se puede saber... Ma, ¿otra vez le estás vendiendo a Victoria chocolates antes de la comida? Atapada. No, mija, se los... Nada más se va a comer uno ahorita. Ya se comió los tres, mira. Ay, Dios mío, me siento increíble. Ya habíamos hablado de esto un montón de veces, ma. Por favor, que sea la última vez, ¿es en serio? Sí, mija, te lo prometo, ya no va a volver a pasar. Ok, ya me voy. ¿Te veo mañana a la misma hora? Por supuesto que sí, Vita. Ay, por Dios, cálmate, mija. Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ay, wow, te ves muy cansada. Amanecí muy preguntona yo. Perdón, solo era un comentario. Sí, ya sé, ignórame, es que estoy muy estresada, no he dormido. ¿Qué pasó? Mira, se me cae el cabello y ya no me quedan casi uñas. Sí, pero ¿qué pasó? La semana que viene vienen todos mis socios y tengo que convencerlos con una presentación de que estoy la persona ideal para manejar sus empresas. Ay, Dios, no deberías pasar tanto estrés a tus ocho años. Sí, sí, ya sé. Hice un test que dice que tengo ocho pero con mentalidad de tiburón. Oh, wow. Ya sé, también dice otro que dice que tengo cuerpo de niña pero mentalidad de un señor amargado que fue a la guerra. Sí, eres. Pero bueno, el punto es que no sé qué cualidades poner, es la primera vez que no sé qué hacer. Pues bueno, puedes poner que eres muy buena líder, que eres una persona responsable, aunque eso no es cierto, y que vas a duplicar su dinero. Pero claro, todo se trata de dinero. No, bueno, no todo se trata de dinero. Tenderé sus empresas cuando me las den. No, ese no era mi punto. Te lo juro, o sea, perreamos toda la noche. Tía, ¿qué cosa es perrear? Hola, mi amor. Mami, voy a salir a perrear toda la noche. ¿Quieres qué, perdón? A ver, ¿qué es perrear según tú? Es cuando descartas a sus perritos de la calle en la noche. Mi tía lo hace todo el tiempo, es muy buena. Tu tía me va a escuchar. Ay, seguro la va a pedir. Te voy a matar. Ok, mi amada, veo, veo. Uy, ¿qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa es? La cosa más hermosa que han visto mis ojos alguna vez. ¿Eh? Tú, mi reina. Ay, pues a ver yo, veo, veo. ¿Qué ves? La cosa más fea y inútil que he visto en mi vida. ¿Quién, yo? Bueno, también, pero no. Decía Ricardo que ahí viene. Hola, Vic. Ay, ya, no te pases. ¿Qué quieres? Oye, ¿no has visto dónde dejé mi celular? Te digo, pero si me das dos chocolates a cambio. Ay, bueno, está bien. Está debajo de tu almohada. Lo escondí ahí para que me dieras dos chocolates. ¡Victoria! Un trato es un trato. Bueno, está bien. Los veo al rato. Quisiera saber por qué tratas así a tu hermano Ricky. Es decir, es familia. Te voy a decir, pero no le digas a nadie, ¿eh? Jamás, mi diosa. Uy, bueno, pues es que Ricky es muy debilucho, entonces lo trato duro para forjarle un carácter. ¡Guau! Cada vez me sorprendes más. ¿O sea que a mí también me tratas así por lo mismo? No, tú a ti de quien te ayude. Oh, ok. Hola, Vic. Mira, ella es mi amiga Luisa. Hola. ¡Bah! Tranquila, ella es así. ¡Ay! ¡Hola, amor! Voy por agua. Ahorita vengo. Sí, amor. ¡Hola, Luisa! Hola, Ricky. ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? ¡Hija de tú! A Luisa le gusta Ricky. Y enfrente de su amiga Ana, por favor. Ay, el otro no tiene cuenta, será. Tengo que hacer algo. Oye, Luisa, ¿puedes venir un momento? Sí, dime. Ya vi que le andas tirando la onda a mi hermano Ricky. Así que, o te alejas de Ana y de Ricky, o te va a ir muy mal. A mí no me estés amenazando porque no tienes cómo probarlo. Y sí, sí me gusta Ricky. ¿Y qué? Ana no te va a creer. Es mi amiga. Pues para tu mala suerte grabé todo lo que dijiste. Te doy 20 chocolates si no dices nada. Ay, no, por Dios. Victoria, la familia primero. ¡No! ¡Llágate! ¡Ya se fue, Luisa! Hola, Victoria. Oye, tengo un problema. Ah, hola, Jaime. ¿Cómo estás? Mal. Es que invité unos amigos a la casa y me robaron. No manches, Jaime. ¿Con esos amigos para qué quieres enemigos? ¿Hablando de amigos? ¿Dónde está Ricky? Lo tiene ratado una amiga de mi abuela. ¿Qué? Es una larga historia. ¿En qué te puedo ayudar? Quería ver si puedes lograr conseguir lo que me quitaron. Es unos videojuegos y unos artículos de colección de mi papá. Ok. ¿Qué me vas a dar a cambio? Ah, 30 chocolates. Hecho. Si me gusta algo de la colección, ¿me lo puedo quedar? Pues no. Bueno, está bien. Ay, ya me quedé sin cosas y sin amigos. Usa el Inmash. Yo lo uso. Haces muchos amigos ahí. ¿En serio? Sí, y de muchas partes de México. Ah, no manches. Te lo agradezco mucho, Victoria. Sí, de nada. Y me voy a quedar algo de tu colección. ¿Qué, perdón? Nada, que voy por la colección. Adiós. Sí, adiós. Oye, Vic. ¿Es en serio lo que andan diciendo de que tienes propiedades en la Luna? Sí, sí. Tengo tres propiedades ahí y cuatro en Marte. Por si acaso. Oye, ¿y este, crees que yo pudiera conseguirme una? Aunque la preferiría a pagos. ¿Quieres comprar una propiedad en la Luna a pagos? Sí, sí. Ya sabes. Como en el catálogo. Que te ofrecen algo y tú lo vas pagando poco a poco. Ah, ya. Haces sentir que la Luna hay cópel o algo así, ¿no? Ándale, algo así. Está bien, Ricardo. Te voy a conseguir una propiedad a pagos. Gracias, Vic. Eres la mejor. Le vas a dar una de las tuyas, ¿verdad? Ya estaba puesta una su nombre. Así le sacó algo. Con lo que le pagan no le alcanza ni para comprarse un grano de arena en una playa artificial que pongan ahí arriba. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y de casualidad una no es para mí? No te aproveches, anciana. Está bueno. Tú disfrutas verme mal, ¿cierto? Tú amas verme sufrir. Te gusta que me vaya mal. Disfruta ser mala conmigo. Verme sufrir es un placer para ti. Es que, Ricardo... Estoy practicando para la hora de la escuela. ¿Cómo ves? ¿Me sale bien? Ah, sí. Te sale perfecto. Gracias, Vic, por ayudarme a practicar. Sí, de nada. Oye, otra vez anda Ricardo con lo de su obra, ¿verdad? Sí, mire, y lo bueno es que tenía yo algo aquí a tu lado, porque yo le iba a decir que sí a todo. Estoy pensando en comprar un perrito. ¿Y tú para qué quieres otro? ¿Otro? Si no tenemos ninguno. Licky. ¿Qué pasó, Vic? Hija, no seas así. Bueno, ¿tú para qué quieres un perro? Ya tenemos al Ricardo que ni se baña. Claro que sí me baño, solo que a veces hace mucho frío. O sea... Ay, pues yo pensaba que te ibas a poner feliz. ¿Feliz por qué? ¿Por tener que estarle dando de comer y estarlo bañando y hacerse cargo? No, muchas gracias. Pues tú no te tendrías que hacer cargo de eso, me iba a hacer cargo yo. Sí, eso siempre dicen al principio. Y al final, ¿a quién le suelta la torta? A Victoria. Bueno, pues entonces no lo adopto. Ah, ¿sería un perrito adoptado? Sí, de estos que no tienen casa. ¿Y si no lo adoptamos, se queda ahí? Sí, exacto, pero bueno, ya no. Bueno, en ese caso trae dos perritos. Vic, sí tienes corazón. Ch, sentado. ¡Victoria! Me retracto. Trátate. Hola, Vita. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. El grupo de abuelas en el que estoy hicieron una reunión y no me invitaron. ¿Y eso por qué? Es que dicen que siempre me acabo todo el vino, ¿tú crees? Sí, pues sí te lo tomas. Pues sí, pero tampoco es como para que no me ando invitando. Pues si quieres puedo... Y no te metas, ¿eh? No quiero que hagas nada al respecto. Ya me voy. Es en serio. Está bien. ¿Qué puedo hacer para chantajear a unas viejitas? Estas señoras ya no les tienen miedo a nada. Porque pues, están más para allá que para acá. Ya sé qué voy a hacer. Oye, mija, ¿qué crees? Me llamaron las abuelas, que era toda una broma, que sí me invitan a la reunión. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo no hice nada. ¿Cómo lograste amenazar a ese montón de viejas víboras, eh? ¿Y tú cómo sabes que hice algo? Yo te creé, mija. Eres malvada gracias a mí. Ahora dime qué les hiciste. Les dije que iba a incendiar el lugar de la lotería. ¡Eh! ¡Monstruo! Sí, me pasé. Oye, Ricky, qué bien se te ve esa ropa hoy, eh. Es la misma que traigo siempre. ¿Qué quieres? No, aquí la pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Yo? Pero si yo no quiero nada. No, Ricardo, no te voy a dar ningún helado. Si eso es lo que quieres, se te nota. No, no te voy a acompañar por ningún helado. No, pero... No, pero yo sí quiero mi helado. Pues yo no te lo voy a comprar. Es más, ni te voy a comprar uno a ti, ni me voy a comprar uno para mí. Pues, ¿sabes qué? Yo hago lo que quiero y me voy a comprar yo uno y te voy a comprar uno a ti. ¿Qué no? ¡Que sí! ¡Vamos! ¿Ves? Yo soy el hermano mayor y tienes que hacer lo que yo diga. Sí, Ricky. Este Ricardo sí que es tonto. Ah, tiene papel. Hola, vikingos. El día de hoy me van a acompañar a abrir esta. Antes de empezar, queremos que nos salga o esta de aquí o este. Así que vamos a abrirlo. Oiga, no pensaba grabar esto, pero... Como que se ve... Padre. Ah, ok. Ya. Es así. Ok, trae este, que es donde viene. Ay, ojalá que sea uno de estos dos. Ok, no es, pero no la tengo. No es, pero no la tengo tampoco esta. Es que vean, yo ya tengo esta y esta. Entonces, pues... Está bien, está bien. Está bien porque te arriesgas a que te salga repetido. Aparte de la muñeca viene esta, que se la pones en la colita. Este para el cabello. Esta peineta. Y... Estos para las manos. Y ahora ustedes van a ver lo más padre, que a mí es lo que más me gusta. Tenemos que llenar esto con agua calentita. Ok, ya tenemos el agua. Tienen que fijarse bien en su ropa. Y nada más la vamos a meter aquí. Y ya ustedes van a ver. Vean, ya se está empezando a quitar el color de su ropa. Ok, yo creo que ya. ¡No! ¡Está hermosa! Oigan, me gusta mucho que el agua agarre un color súper bonito y brilloso. Pero vean. Está súper bonita. Creo que es hasta ahora mi favorita. Bueno, la roja me gusta mucho también. Pero vean qué bonita está. Le puse estas, su cintillo, o como le dicen aquí a los cintillos, su diadema. Y esta. Listo. Y ahora, mucha gente dice que la metas en agua fría, pero yo les tengo un truco para que vean. Es que cuando las metes en agua fría se tardan un poquito. Entonces yo lo que hago es que tomo un hielito y se lo paso. Así. Y vean, súper rápido. Salen sus estrellitas o lo que sea que traiga la muñequita. Y se ve súper bonito. También acá en los brazos le pasas el hielito. Y ya. Y listo. Ya tienes las estrellitas. Y listo, vikingos. Ya tenemos tres de seis. He tenido suerte, la verdad. Comenta si te gustaría que intentemos ganarnos las demás. Y las abro con ustedes. Los amo. Bye. Me dio aguitado. ¿Por qué? Pues es que ya me di cuenta que tengo puros trabajadores, no tengo amigos. ¿Ni uno? Ni uno nomás. Pues usa Litmatch. Ahora, ¿y eso qué es, o qué? Es para ser amigos. Victoria la usa todo el tiempo. Búscala en tu teléfono. ¿En serio? Y puedes conocer gente ahí. Y de muchas partes de México. Ah, no manches. No, pues sí la voy a usar. Falta que te hace. Sí, es que ya estoy solo. Ando solito. No hay nadie aquí a mi lado. Ni lo intentes. Está bueno, pues. Hola, Vic. ¿Puedo hablar contigo? No tengo nadie más con quien hablar. Dicat. 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 Es que lo estoy pasando muy mal. Sí, pero no te me pegue. No te me pegue. Ok. ¿Qué decirle a alguien triste? Te ves bien sin ojo. ¿Eh? Ay, me equivoqué. Puse que decirle a alguien tuerto. ¿Qué decirle a alguien triste? Todo va a estar bien, Ana. Pero cómo sé que... Pero que no te me pegue. Dicat. Bueno, tienes razón. Gracias por tus consejos, sí. Tengo que seguir con mi vida. Ay, por Dios, Ana. Esta está pero sí bien loca. ¿Qué pasó? ¿Por qué me están llamando? Ana, ¿estás bien? Sí, todo bien. Vic me ayudó. Voy por agua. Vic, gracias por ayudar a Ana. ¿Cuáles gracias? Son diez chocolates. Pero... Oigan, ¿alguien sabe qué me puedo tomar para levantarme el ánimo? Es que ando un poco triste. Pues mira, yo te puedo conseguir algo que te va a levantar, pero así, mira. ¿Victoria? ¿Que tú nunca has comido chocolate o qué? Ah, sí, sí, sí. Eh, consíguele chocolate a tu hermano. Yo mejor me voy. No hablaba de chocolate. Hablo de coca. ¡Victoria! La Coca-Cola te levanta así cuando se te baja el azúcar. ¿Qué le pasa a ustedes, gente? ¿Cuál es su problema? ¿Sabes qué, hijo? Mejor te consigo yo algo para que te relajes. Supongo que te refieres a un masaje o algo así. Hierba. La hierba buena en un tecito te cae. Esta gente está mal, ¿eh? Sí, sí, no te digo. Y se supone que tú y yo somos las locas. A ver, mamá. Puede que para lo que te voy a decir te quieras sentar. Puede que para lo que te quieras decir te quieras sentar. ¿Qué? ¿Me ves muy vieja o qué? Tengo 35 años. 35 años de que pagaste tu lugar en el cementerio, ¿no? Porque... ¿Por qué? Victoria. Mamá. Pon tú que 50. Rato hecho. 50 tengo. No, no, pero ya en serio. Siéntate, anciana. A ver, ya. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Estoy embarazada otra vez. ¿Qué? Ay, hijo, su madre. Pásame una silla, mija. Ay, ya. ¿Por qué se espantan tanto? Si es una bendición ser mamá. Por supuesto que lo es, mija. Pero entonces tú eres la más bendecida del mundo. Ya descansa tantito. Sí, no manches. Dile a Lugo que te dé un respiro. Ay, bueno, ya. Solo quería contarte porque estoy muy feliz y contenta. Y no van a cambiar eso. No, hombre, mija. Felicidades. Y yo estoy muy contenta por ti. Yo no quiero que cambies nada. Estoy muy feliz. Pero no manches, mija. Otro nieto. Tú lo que quieres es que yo me vuelva loca. Eh, que yo te salí tranquilita. Ay, por favor. Eh, no manches. ¿Qué? Ay. Bueno, al menos vamos a tener otra vez con quien experimentar, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si le das tequila a un recién nacido? Ándale, sí. ¿Se pondrá borracho o no se lo toma? No, no, no. No estén inventando. Y a mi bebé no le vayan a dar tequila, por favor. ¿No le han dado uguito, sí? Se pone bien contento el uguito. No, no le hemos dado. Las voy a matar. No te puedes enojar que estás embarazada y el estrés hay que bajarlo. Tienes razón. Ah, ¿no te puedes enojar? Ah, bueno, pues aprovechando ayer llevé un guito de antro y se me quedó allá. Lo recogí hoy por la mañana. ¿Qué? Ay, no, sí se puede enojar. ¡Ven aquí! ¿Qué se siente tener dos millones de seguidores? Felicidades. Dos millones. ¡Wow! Es muchísima gente. Estoy súper feliz. Pero bueno, vamos a hablar de la persona que los llevó a ustedes a este nivel que por supuesto es... Victoria. Vic. Mi nieta, por supuesto. Es el éxito. Victoria es muy buena. Es la mejor. Pero todos sabemos que hay algo oscuro en ella. Por ejemplo, otro día pasó esto. Vic, no digas nada. Nos paró la policía. Buenas tardes, señora. Iba exceso de velocidad. ¿Oda enrique? Victoria, no sabía que eras tú. Discúlpame. Avancen, avancen. Sí, mi hermana esconde cosas raras y tiene muchos contactos. Vean esto. Vic, perdí el avión. No te preocupes, te consigo un jet privado en dos minutos. Vic, me corrieron de la escuela. Bueno, sabes que me debes una, ¿verdad? Mi nieta es el éxito. Salió a mí. Me enseñó a hacer un cuchillo de un lápiz. Y bueno, Victoria, ¿tú qué tienes para decir? A mí no me interesa para nada tu programa, así que déjame en paz. Solo decirle a mis seguidores que los amo y que muchas gracias. ¡Me da algo! Hola, Vic. ¿Qué te pasó? Nada, Vic. Me operaron este ojo porque no veía bien. Eres como Nick Feudy. Exacto. Pero tonto. ¡Victoria! Se ve cool, eh. Déstame algo para pincharme, para que me pongan uno. ¡Victoria, estás loca! Ay, bueno, no. Pero sí, se ve cool. Parezco un pirata. Pareces más bien un loco. ¡Victoria! Ay, pero no me guiñes. Estoy parpadeando, pero tengo tapado un ojo. ¿Y si me muevo rápido, me puedes ver? Sí, sí, te puedo ver. ¿Y me ves completa o solo me ves la mitad? ¡Te veo completa! ¿Y qué pasa si te pincho el otro ojo? ¡Pues no voy a ver! ¿Me dejas intentarlo? ¡No, Victoria! ¡Ven acá, Ricardo! ¡Má! Hola, ladies. ¿Estás Ricky? Hola, Jaime. Sí, está en su cuarto jugando a la play. Si quieres, pásale. Ah, vale. Este, te ves súper guapa hoy, ¿eh? Ay, por favor, Jaime, ¿qué haces? ¿Qué le dices a mi mamá? No puede ser tu chuga, mami. No tiene dinero. ¡Victoria! Para más, tengo yo. Sí. No, no, solo decía que se ve muy guapa. Se ve igual todos los días, Jaime. Ay, claro que no. Bueno, voy a pasar. Con permiso. Sí, pásale, pásale, Jaime. El Jaime quiere que lo termines de criar. ¡Victoria! Que le enseñes a contar, dice... ¿Victoria, ya? No te bastó con cicado, mami. Ay, Dios mío. Hola, señora. ¿Cómo está Victoria? Se desmayó otra vez. Ricardo le está echando aire. ¡No, mi preciosa! Tranquilo, Máximo, no pasa nada. Tranquilo que ya ahorita se despierta. ¿Se puede saber tú qué haces aquí? Bueno, pero ¿cuándo piensas dejar los conflictos a un lado? Puede que mi familia te compre todo eso de que eres buena gente y que quieres ayudar, pero te conozco y no te creo nada. Solo vine a traer a Máximo, que quería ver a Victoria. Sí, sí, síguete manejando con bandera blanca. Yo sé muy bien que eres una red flag. ¿Qué? ¿Como los tóxicos? Te estoy vigilando, ¿eh? Te estoy vigilando. ¿Cómo está la Victoria? ¿Ya está mejor? ¡En tu santa vida! Ay, ay, pero no me tienes que jalar. ¿Vuelves a tratarme de ese modo, me oíste? Ya, ya, perdóname, perdóname. Me dejé llevar por el momento, discúlpame. Discúlpame, yo he hecho todo por esa niña, todo, ¿me entendiste? Ya sé, perdóname, discúlpame, en verdad. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Victoria, hija! Ay, al fin, te dije que no te puedes enojar. ¿Por qué? ¿Quién eres? A ver, espera, hija, espera que reacciones bien, soy tu mamá. No, ya en serio, ¿dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Cómo? Continuará. Sí, te veo al rato. Hola, mami, ¿con quién hablas? No, con nadie, mi amor. Ahora vengo, voy a mi cuarto. Hmm, mamá está actuando un poco osdado, ¿no crees? Pues igual y se siente mal, Vic. No, me da la impresión de que es otra cosa. ¿Crees que esté embarazada? No me ha hecho chicado, únicamente que puedo hablar del Espíritu Santo, y Virgen Virgen no es. ¡Victoria! Tenemos que averiguar qué esconde. O mejor le damos su espacio personal, y ya. Lo dice el que no se le despegaba ni para ir al baño como hasta los 11 años. ¡Victoria! Algo te ama, y lo voy a averiguar. ¿Me estás diciendo que después de cuatro años de dejarnos todas, a mí y a mi mamá ahora vienes como si nada a decirme? ¡Yo soy tu padre! Ya, 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 Victoria, por favor, perdóname, perdóname, fue un error que cometí, soy un tonto, un estúpido. Sí, sí, eres. ¿Sabes cuántos regalos de cumpleaños me debes? Muchos. ¿Y al final sí trajiste los cigarros por los que fuiste? Sí, sí, sí. Prometo compensártelo todo, hija, te lo prometo. Está bien, te perdono. ¡Hola! Ya llegué. ¿En qué universo estamos? ¡Qué bueno, te tardaste! Estamos en el universo argentino. Aquí todos son argentinos. ¡Wow! Ahí vienen, vamos a escondernos. ¡Dicaldo! ¿Qué hiciste? Te dije que ya que llegué a escuchar a las cosas donde iban, boludo. ¿De qué hablás, Victoria? Porque dejaste tu mochila encima de la mía y aplastaste mis chocolates. Y escuchame una cosa, a mí no me vuelvas a decir, boludo, ¿ok? Pero ¿cómo querés que te diga? Si vos empezaste. ¿Sabés qué? No voy a hablar más con vos. ¿Con vos? ¿Con la voz? No, no, vos en la Argentina significa tú. Ah, ok, ok. ¿Sabés qué? Ya no te digo nada, voy por empanadas y un matecito. Ay, ya me dio hambre. ¿No tendrá unos taquitos? Es un universo argentino. Ah, sí es cierto. Entonces unos choripanes, ¿no? Ándale, sí, sí. Pero luego cambiamos de universo. Trato hecho. Señorita Victoria, aquí están sus herramientas para torturar. Gracias, Josué. ¿Vas a hablar? No. Ok, sálganse todos. ¿Cómo? ¡Que me dejen sola con ella! Ok, mija, ok, ya nos vamos. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Usted cree que le haga algo malo? Nah, no creo que... ¿Ahora vas a hablar? ¿Sí o no? ¡No! Ok, ya no se oye nada, no creo que se pueda... ¡Ay, Josué, tenemos que entrar! Sí, señor. Victoria, mija, ¿qué tal? ¿Qué le hiciste? No se mueve, quedó traumada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Josué, métele en arroz. ¿Cómo? Sí, para que se destrabe. Mija, ¿qué tanto le hiciste que quedó así? Nada, le enseñé una foto de Ricky en calzones. Siempre funciona. Señorita Victoria. Ahora no, Josué, estoy hablando con mi vida. Es que es algo urgente. ¿Que ahora no, Josué? ¿Qué te pasó en la cara? Se me escapó. No. Estoy harto. Ay, pero no me grites, Ricardo, ¿qué tienes? Pues fui a tramitar mi permiso de conducir y no me lo quisieron dar. ¿Y eso en qué te afecta? Pues en que ahora no puedo manejar, Victoria. Ay, yo he manejado desde siempre sin permiso. Tú tienes ocho años, ni aunque quisieras te lo daban. Podría comprarlos. ¡Victoria! ¿Me podrás conseguir el mío? Ningún conseguirte nada, Ricardo. ¿Cómo le pides algo así? ¿Por qué no te la quisieron dar? A ver. Porque tengo referencias muy malas de manejo. Anda, deja yo serla consigo. Que no, Victoria, que las cosas se tienen que hacer bien. ¿Cómo que malas referencias? Sí, es que todo el mundo sabe que manejas muy mal. ¿Quién, yo? ¡Claro que no! Ma, el otro día te pasaste llevando a una viejita, todo sale ahí. ¿Qué? Yo no he hecho eso, ¿de qué me estás hablando? Sí, a veces sí me paso adelantado. ¡Victoria! La viejita se atravesó y yo ya iba encarredada. ¿Usaste mi coche y arrollaste a la señora? Pero decubrí sus gastos, entonces sí quieres tu licencia. Hola, Ruso, ¿cómo es? ¿Qué tienes? Nada, joven Ricardo. ¿Por qué? Ah, es que te ves medio triste. Es que hoy era mi cumpleaños y nadie me felicitó. Ah, caray, feliz cumpleaños. ¿No tienes amigos, verdad? No, ni uno, Ricardo. Pues puedes usar Leitmatch, es lo que usa Victoria. ¿Leitmatch? ¿Qué es eso? Es para ser amigos de muchas partes de México. Ah, caray, ¿y me van a felicitar por mi cumpleaños? Eh, pues si te llevas bien con ellos, supongo que sí. Podemos hacer una fiesta y todo. ¿Sabes qué? Yo ya me iba. Con payasos y muchas piñatas. Ay, Dios. Ma, ya entraron. Tranquilo, hijo, haz como que no sabes nada, ya se fueron. Apúdate, hombre, ¿qué no ves que tenemos prisa? ¿Seguro que sabes manejar? ¿Quién crees que pilotaba el avión donde desaparecieron mis enemigos? ¿Sabes pilotar un avión? Sí, ahora imagínate un cado. Bueno, arranca, arranca. Que ya les dije que aquí no hay nadie, ahora lárguense de mi casa. Más le vale estar diciéndonos la verdad, señora. Ok, que se larguen. Vámonos. ¿Pero qué? ¿Qué pasa, hijo? Esos no son policías, ma. Traen tenis. ¡Acelérale, Victoria! ¿Qué? ¿No estás viendo que voy lo más rápido que puedo? Que nos vienes siguiendo, mija, apúrale. Ok, pero agárrate. ¡Ay, qué! ¿Qué pasó, mija? ¿Por qué estaban saliendo unos policías de la casa? Nada más estaba yo en casa de la Lupe viendo todo el relajo. ¿No viste, malo, que salió un noticiero? Están inculpando a Victoria de que se robó un banco. ¿Cómo? Sí, y para colmo los supuestos policías que vinieron no eran policías. Traen tenis. ¿Pero qué noticiero? ¿De qué hablan? Pues las noticias, ma. Salió en las noticias. Pero si las noticias todavía no las pasan... ¿Cómo? Ya los perdimos, mija. Ya los perdimos. Ya tranquila. Ay, menos mal porque ya estaba lista para echarme un tiro. Tranquila, mija. Ya no tienes que estar preocupada. Vas a estar mejor conmigo. Ok. Victoria, ¿nos pueden quitar ya estos trapos? Ya me duele la cabeza. Tranquila, señoritas. Vamos a comenzar con su siguiente prueba. ¡Prueba número dos! Los vikingos han votado en nuestras historias de Instagram y hemos llegado a casi un empate. Pero por muy poquito han decidido que su prueba de hoy tiene que ver con... ¿Con qué? Quítenle las vendas. No. Mi avión. ¿Qué se supone que vamos a hacer con un avión? Bueno, para saberlo, tienen que subirse primero. Ok, Victoria. A ver, esto ya me está asustando un poco, ¿vale? ¿En dónde estás? ¿Por qué no estás aquí con nosotras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¿Esto se está moviendo, Victoria? En efecto, está puesto el piloto automático. Su avión acaba de despegar. Así que mejor siéntense, señoritas. No, 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 no. Y abrochen bien sus cinturones porque... Una de ustedes lo tiene que aterrizar. ¿Qué? ¿Qué? Yo puedo hacerlo porque ustedes no. Ah, claro. Soy piloto certificada. Victoria, esto está sobrepasando los límites, ¿ok? Yo no puedo aterrizar un avión, ¿ok? ¿Y tú, Susana? Le tengo terror a los aviones. ¿Preparadas para su prueba, señoritas? Josué, quita el piloto automático. Haz algo, Ana, por favor, haz algo. ¡No, haz algo tú! ¿A qué botón le pico a este? ¡Son muchos! Ese es rojo. No creo que sea una buena idea, ¿ok? En las películas sale que cuando piques el botón rojo algo malo pasa. Vale, chicas, tienen la pista frente a ustedes. Si no aterrizan en 10 segundos, su avión se va a estrellar, ¿ok? Victoria, por favor, ponle el piloto, por favor. Te lo juro, no sabemos qué hacer. Torres de control aquí, Victoria. Tengo un vikingo 777 a punto de aterrizar en una de sus pistas. Puede que se estrelle, ¿ok? Pero posiblemente aterrice. ¿Me dan permiso? Confirmado. Gracias. Ok, Ana, concéntrate, concéntrate. Esto es como uno de los videojuegos que juega Ricky, ¿ok? De Team Marine, de dos pingües. No me quiero morir, por favor, Ana, no me quiero morir. Se está acomodando, ok, se está acomodando. Estamos bien. Estamos bien. Eso, chicas, lo han hecho muy bien. La ganadora de esta prueba es Ana. Están empatadas. ¿Están empatadas? ¡Te voy a matar! Ya, ya, tranquilas, tranquilas, ya. Solo dinos, Victoria, cuál es la siguiente prueba y ya. O sea, subo una encuesta a mi Instagram a ver si los vikingos adivinan cuál es la siguiente prueba. No se la van a ver venir. Nos vemos mañana. Bye. Esa niña es el diablo. Hola, mami. Como ni cada niño no te dimos nada por el Día de las Madres, te compramos un regalo cada uno. ¿En serio? A ver, ¿qué me compraron? Yo te compré estas dos entradas para el concierto de Chayanne. No manches, ¿es en serio? ¿Cómo conseguiste esas entradas? Pues es mi amigo el Chayanne. Siempre lo veo en las apuestas. Ay, pues muchas gracias, mi amor. ¿Y tú, Ricky, qué me compraste? Te va a encantar, ma. Victoria me dijo que quieres esto desde hace mucho tiempo. Te compré una plancha. Dicado, ¿qué? Dicado, te dije una lancha. ¿Una lancha? No, pero... Victoria, ¿de dónde sacas que yo puedo pagar una lancha? Pues no sé, dijiste, sí, yo la compro. Dije, ah, pues se va endeudado o algo. No manches, Victoria. ¿Y ahora qué hago con una plancha? Pues va a te ha planchado o algo. Yo qué sé, Dicado. Bueno, ya sé, no se peleen. Mejor ayúdenme a hacer los quehaceres de la casa y ya. No, yo ya te salga de dos boletos para la Chayanne. Bueno, está bien. ¡Ya, Victoria! ¿Hola? Bienvenida, Ana. Toma asiento, por favor. Sí, ahora me siento, pero... ¿por qué están las tres aquí? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero ellas están locas. Así que yo me voy. Bueno, Ana, ¿sabes lo que le pasaría a alguien que engañase a Dickey? Le pasaría esto, mira. Te haré una pregunta sumamente importante. ¿Sabes cocinar? Pero cocinar bien, no maruchan. Pues sí sé, pero no creo que eso sea importante en una relación. ¿Serías capaz de engañar a Dicado? ¿Y sabes jugar a los legos? No sería capaz de engañar a Ricardo y no sé jugar a los legos. Bueno, Ana, aún así te aceptamos. Bienvenida a la familia. Se cuesta. ¡Hola, vikingos! El día de hoy les voy a mostrar lo que traigo en la pañalera de Huguito, que considero que es lo esencial para todas esas mamis y papis primerizos que, como yo, necesitan una ayudita. Primero, pañales, obviamente. Toallitas húmedas. Toallitas húmedas. Agua por si tu bebé ya está comiendo papillas. Un kit de primeros auxilios. Y, por último, un juguetito para entretenerse y divertirse. Y, bueno, esto es lo básico y esencial que opino debe llevar toda mamá o papá en su pañalera. Comenta si me faltó algo que consideres importante. Los amo. Bye. Hola, Vic. Oye, ¿dónde está Máximo? ¿Tiene días que no lo veo? No sé. Anda, dime. ¿Por qué ya no ha venido? Ok, te voy a contar, pero no le digas a nadie. No, no, dime, dime. Es que hace unos días como que se dejó llevar y me dijo amor. ¿Te dijo amor? Ricardo, si sigues te pateo la cara. Ya, ya, perdón, perdón. Bueno, pues me dijo así y luego salió corriendo y desde entonces ya no lo he visto. Vic, tienes que hablar con él. No, yo no le voy a hablar a nadie. Victoria, si no le hablas, solo vas a lograr alejarlo. No hay quien la deje. Me manda chocolates diario y hasta le puse un apodo, el tatuaje, porque no se me despega. ¿Y no sientes feo de que ya no venga? Pues siento algo aquí, pero no sé qué sea. Es un infarto, yo creo. Solo llámalo, Vic, y ya. Dile que es de parte mía, que yo quiero que venga. ¿Seguro? Sí, Vic. Bueno, solo porque tú quieres que venga, ¿eh? A mí me da igual. ¿Hola? ¿Máximo? Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ya llegué. Aquí estoy. Hola. Ay, Dios. Ricardo te extraña. Hola, Ricky. Te traje chocolates. A ver, espérate. O sea, ¿sí te acuerdas de Ricardo? Pues sí, claro. Pues es mi hermano. Yo lo amo. ¿Qué dijiste? Que yo lo amo. Es mi hermano, Ricardo. ¿Por qué Yoda, psiqui? ¿Qué tienes? Pues es que normalmente no lo tratas así. Pues yo no sé, pero yo no voy a hacer nada de lo que ustedes me digan, a menos que el psiqui esté de acuerdo. Ricardo, ya basta con tu late. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer para que recupere la memoria? No, así déjenla. Ya, Ricardo. Yo opino que le demos más sartenazos. No, ma, no le vas a seguir pegando. Yo sigo pensando que un beso de amor verdadero la hará recordar. Sigues parando al pico y te los le viento. Buenas tardes. Señorita Victoria. Este, sí, hola. Dime. No finjas, hija. No se acuerda de nadie. Se cayó y se pegó en el piso y ahora no recuerda nada. ¿Cómo así? Sí, la verdad es que no sabemos qué hacer, Josué. Estoy preocupada. Me hubieran dicho antes. Tenemos un código para esto. ¿Un código para qué? En caso que perdiera la memoria. Ah, caray. ¿Cómo está eso? Sí, usted lo creó. ¿No se acuerda? Ah, no, pues no se acuerda. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿De qué se trata? Eh, la vamos a electrocutar. Continuará. Ricardo, ven aquí. ¿Qué pasó, ma? A ver, hijo. ¿Me puedes explicar por qué hay una prueba de embarazo en tu cuarto? Ma, ¿por qué revisas mis cosas? No me cambies el tema y dime. Una prueba de embarazo. Ay, Ricardo, no, por favor, no te deduzcas. Ya tenemos suficientes hombres tantos en el mundo. ¡Victoria! Ricardo, que me digas. A ver, ma, déjame explicarte. Es de Jaime. Es para la novia de Jaime. Ay, sí, Ricardo, seguramente. Hijo. Por favor. Bueno, ma, ¿ya la checaste? Es negativa. Ah, es negativa. Ay. Ay, gracias a Dios. No, si daba positivo, me mudo. O sea, de que hay que cuidarlo. Solo come y hasta del baño. Imagínate, un bebé suyo ha de estar así sin moverse. Victoria, no digas esas cosas. Bueno, pues, decí de estar. Joda. ¿En dónde estabas? Llevo más de una semana en este universo esperando por ti. Ay, nada más me tomé unas vacaciones. Oye, ya me hacían falta. Pues me hubieras avisado al menos. Ahí vienen. Vamos a escondernos. Ricardo, o sea, ¿sí sabes que te estacionaste en mi lugar? ¿Qué te pasa? Tipo, o sea, mueve tu carcacha. Para tu información, es un Porsche. Solo que es vintage. Y no lo voy a mover. ¿Qué oso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablan todos como mis reyes? Bienvenida al universo fresa. Aquí todos son fresas. Universo fresa. O sea, de que neta, no te soporto. De que dibujo un bosque y piérdate, porque no te quiero ver. Uy, de que te pones bien insoportable y así. Ricardo, mijo, cámbiate la playera, ¿no? No, mi rey, está horrible. Ni te topo. Ni te topo, dice. Ay, Dios mío, me va a dar algo. Bueno, ¿y de que vemos una peli o qué? Súper sí, de que vamos al cine. Ay, Ricardo, no seas gato, papi. O sea, de que tenemos un cine aquí en la casa. ¿Por qué ir a donde va todo el mundo? Por popcorn y así. Me trajiste para torturarme, ¿verdad? Vamos al siguiente universo. Ay, hija, estoy preocupada. Ah, qué mal. Ay, ya, Victoria, no seas así. Pregúntame por qué. Ay, ¿qué te preocupa, mami? Necesito cambiar las llantas de la camioneta, pero es que están muy caras. Yo tengo una manera de conseguir las más baratas. ¿Qué me das a cambio si te consigo las cuatro? Lo que tú quieres, mi amor, ¿qué quieres? Quiero diez chocolates por cada llanta. Perfecto, yo te los compro. Ok, voy por ellas, ahorita vengo. Sí, mi amor, te lo agradezco mucho, ¿eh? ¡Oda! Listo, ya quedó. Ya se las puse y todo. ¿En serio? Muchas gracias, hija. Me sorprende cómo tienes contactos y logras con... De verdad. Pero de verdad, gracias, mi amor. Oigan, hay un vecino allá afuera quejándose que dice que le quitaron las cuatro llantas del coche que acaba de comprar. ¡Órale, qué dado! Victoria, ¿no le agarraste las llantas, verdad? Yo te dije de conseguirlas, pero no te dije cómo. Oye, mami, ¿me das permiso para ir a la fiesta de Josué? Tú sabes muy bien que estás castigada, así que no, no tienes permiso. Ah. Oye, papá, ¿sabes de qué me enteré? ¿De qué o qué? De que a mi mamá todavía le gustas. Ah, ¿cómo crees, hija? No me digas eso, yo ando saliendo con alguien ya. Pero, ¿por qué? ¿Qué te dijo o qué? Es que ese acento tuyo, como tú dices, caen redonditas, ¿eh? Y parece que de últimamente, como viendes mucho, ya les regresó el amor. Ah, ¿tú crees que debería ir a hablar con ella o qué? Sí, sí, bebé. Está bueno. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo andamos? ¿Qué? ¿Cómo te has sentido últimamente? Yo ya conozco esa sonrisa, ya sé lo que estás tramando, ¿eh? No me coquetees. Pues aquí el interesado no soy yo. Bueno, sí soy yo, pero también alguien más. ¿De qué hablan? ¿Puedo estar? No, amor, ¿sabes qué? Sí puedes ir a la fiesta, bebé. Aurelio, por favor, supérame. Creo que la que me tiene que superar es otra. Ahí nos vemos. ¡Esta sol! Eso significa que llegamos a los 14 millones. Muchas felicidades a todos. Dejé la puerta de atrás abierta. Todo está despejado. ¡Huyan! Es que se me queda mi vino. ¿Prefieres quedarte sorda? Que cantaba el redobín. Yo ya llevo todo, corran. Hoy posee tus 14 millones. Se queda la alpaca. Yo me sacrifico. Te las cantamos a ti. ¡No, Ricardo! ¡Huyan, sálvense! ¡Esta sol! Hola, Vic. Oye. Vic, ¿qué te hiciste? ¿Qué cosa? Tú. Ah, sí. ¿A poco no me veo mala? Vic, mamá te va a regañar horrible. No, no creo que me diga. Oye, hija. Victoria, ¿qué te hiciste en la cara? Nada, es que tuve una reunión con unos clientes como que de bajo mundo ahí y quería verme mala. ¿Se puede saber quién te dio permiso para hacerte eso? ¿Te preocupa más esto de las reunión? Qué mal ejemplo me das. Victoria, que sea la última vez que se te ocurre a ti hacerte algo así en la ceja o en donde sea. Y ni se te ocurra parecerte con un tatuaje. Pues, es broma. Es que yo no sé de dónde sacas todo este ejemplo. ¿Quién le copias todas esas cosas? Hola. Oigan, ¿no han visto por ahí? Ah, no, pues. Ok, se ve cool, ¿eh? ¿Tú no te ibas a ir a una reunión? No, ¿por qué? No me dejó mi mamá. ¿Y dónde está ella? Se fue a sacar su licencia. No, no pude sacar nada. 100 personas hay delante de mí. Hay una fila larguísima y yo la necesito para mañana porque tengo que viajar. Ah, ¿y es tan urgente? Porque yo te la puedo conseguir. No, Victoria, porque a cambio vas a querer que te deje ir al cumpleaños y ya te dije que no. No me vas a chantajear. Como tú quieras, mami. Mi oferta sigue en pie. Sí, es que... Espérame, está hablando mi jefe. Dígame, Ramón. ¿Cómo que quiere que el viaje sea hoy? No, no, es que no tengo mi licencia. No, 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 es que no tengo cómo conseguirla. No. Sí, yo me las arreglo. Ok. Sí vas a poder ir a la fiesta. ¿Me la puedes conseguir? Sí, mami, eres la mejor. Voy a ir preparando mis maletas. Te portas bien. Bueno, ¿qué pasó, Ramón? Pelear y defenderme, ¿no? Como otros. Yo también sé pelear y peleo súper bien. Ricardo, cada vez que tienes un problema, tu hermana se termina peleando por ti. Pues les tengo la propuesta. Si peleas contra mí y te gano, me dejas salir a mí. ¿Cómo crees que se van a poner a pelear? Acepto. No puedo creer que vaya a decir esto, pero bueno, si los dos quieren pueden empezar. Ay, ok, ya empezaron. Lo dejo también, Ricardo. Suéltame ya. Te dije que podía ganarle. Ay, ¿cómo le hiciste, Ricardo? ¿Sí me ganó? Bueno, pues supongo que te tengo que dejar salir, hijo. Tienes permiso. Yo me voy a lavar. Tengo cosas que hacer. Ay, qué raro. Sí, ma. ¿Cuánto te tengo que pagar, Vic? Te dije que te iban a dejar salir. Son dos mil. Tres mil por el monotón. Ok, gracias, ten. ¿Y eso por qué fue? Me quedé con las ganas. Ok, gracias. Ya nada. Oye, hija. ¿Qué? ¿Perdón? A mí no me estés volteando los ojos, ¿eh? Vete a tu cuarto. Ok. ¿Y ahora está qué? Sí, eh. Anda bien maleducada. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué hace esas cosas. ¿Quién se las enseña o qué? No, ponle mano dura, ¿eh? Que no te ande volteando los ojos. No, yo ya estoy harta de esto. Yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez. ¿Sabes qué, ma? Hazte cargo tú. Yo no. ¿En serio? ¿Qué? ¿Tú eres la culpable de eso? Claro que no. ¿Yo qué? Otra vez.